La formación técnico profesional se ha consolidado como una alternativa educacional con importantes ventajas para acceder con éxito a la vida laboral. Carreras más cortas, menores aranceles y una alta empleabilidad son argumentos que elevan a un 63% el total de la matrícula de primer año de educación superior en el país. Se dictan en las cuatro sedes de la Universidad Talcahuano, Cañete, Los Ángeles y Chillán y hay una oferta de alrededor de 20 carreras que se están dictando en las cuatro sedes, carreras técnicas. En la UCSC el Instituto Tecnológico posee programas técnicos, ingenierías de ejecución y de continuidad de estudio en sus sedes de Talcahuano, Chillán, Los Ángeles y Cañete con una oferta de carreras que extiende su periodo de matrículas hasta fines de marzo. A diferencia de las otras carreras de pregrado que ya estamos terminando el proceso. Esto es hasta marzo y se tienen que acercar a cada una de las sedes, digamos, los estudiantes interesados. Más del 50% probablemente de los estudiantes que están en la educación superior hoy día están estudiando alguna carrera técnica. El proceso de matrículas presenta 17 programas. Comenzó a fines de noviembre y se extiende hasta el 31 de marzo en cada una de las sedes del IT o a través de la página it.ucsc.cl.